¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a los secretos de mi cocina. El día de hoy tenemos un postre para esta navidad y año nuevo o fiestas decembrinas como le quieras llamar o para cualquier época del año. Y es una ensalada de manzana muy a mi estilo y para esto necesitamos los siguientes ingredientes. Vamos a necesitar dos manzanas rojas y una amarilla, ambas en tamaño grande, o sea grandotas. Si son medianitas serían cuatro rojas y dos amarillas. También un alatecotel de frutas, este me gusta mucho más por la variedad que tiene. Pero tú lo puedes sustituir por duraznos y agregarle un poco más de cereza. Y también dos tazas de bombones pequeños que puedes conseguir en cualquier dulcería o en el supermercado. También vamos a necesitar media barra de queso crema. Las barras de queso crema pesan entre 190 y 210 gramos. Un cuarto de taza de cacahuate natural. O sea, el que viene en cascarita lo vamos a abrir y vamos a cortar los cacahuitos. Los vamos a hacer así en trozos pequeñitos. Yo le pongo cacahuate porque soy alérgica a la nuez, pero si a ti te gusta la nuez, cámbialo por nuez. También vamos a necesitar lo que es una taza de media crema o crema de ácida. Esta taza es lo equivalente a una latita o a una cajita de 250 mililitros. También una taza y media de leche evaporada o lo equivalente a una lata de leche evaporada. Y una taza o lo equivalente a una lata de leche condensada. Y algo muy importante, hay que guardar el almíbar de los duraznos o del cóctel de frutas. En un bol o un recipiente amplio, hondo, vamos a agregar las manzanas, el cóctel de frutas y el cacahuate. Y los vamos a mezclar. Recuerda reservar el almíbar del cóctel. Ya que mezclamos todo, lo que vamos a hacer es que en el vaso de la licuadora, vamos a agregar la media crema, la leche evaporada, la leche condensada, el queso crema y también media taza del almíbar. Ya sea de los duraznos o del cóctel de frutas. Ok, esto le va a dar un sabor súper delicioso. Vamos a llevar a licuar hasta que se integre esto. Nos va a quedar una cremita espesa. El queso crema le da esa consistencia. La verdad que a mí me gusta más porque le da una consistencia más pesadita, más cremosita, que si solamente fueran las leches. Ok, por eso es que se lo agrego. Y el almíbar le da ese saborcito dulzón. Aparte de la leche condensada. Pero si tú quieres le puedes agregar incluso una cucharadita de esencia de vainilla. Esta cremita agrégasela a las frutas que ya tenemos. Vamos a mezclar solamente un poquito para que se vaya al fondo la cremita. Y vamos a agregar también los bombones, las dos tazas de bombones. Si a ti no te gustan mucho los bombones, bueno, puedes reducir la cantidad o simplemente no colocárselos. Y mezclamos, mezclamos, mezclamos para que se incorpore todo. Que hasta el fondo quede la cremita. Vamos a llevar a la nevera o refrigerador durante dos, tres horas o toda la noche antes de servir. Y ya con esto tenemos listo nuestro postre. Es una ensalada navideña o ensalada de manzana, como tú le quieras llamar. El caso es disfrutar. El caso es disfrutar. Y así es como queda nuestra ensalada de manzana. Realmente los ingredientes que yo te estuve compartiendo te alcanza perfectamente bien para este bol de dos litros aproximadamente. Entonces si te sale suficiente para a lo mejor para seis, siete personas te alcanza. Para cuatro personas para que repitan. Si quieres una mayor cantidad simplemente vas doblando los ingredientes o la cantidad de ingredientes que yo te dejé. Y queda muy rica y la vamos a probar. Aquí tengo un poquito de la ensalada de manzana. Ya después que me chuté. El plato fuerte y también la guarnición que ya vieron en los videos anteriores. ¡Mmm! Estos postres es de esos que no importa que está haciendo mucho frío. Tú te los vas a comer aunque esté súper frío. Los vas a disfrutar. Queda súper delicioso. Con esto tenemos lista nuestra primera cena navideña o primera opción de cena navideña. plato fuerte, plato fuerte, guarnición y también postre. Es una segunda guarnición. Por aquí te dejo la lista de producción de cocina navideña donde vas a encontrar opciones de plato fuerte, postre y otras guarniciones. Si es que quieres agregar alguna otra aparte de las papitas para complementar tu cena. Espero que te haya gustado esta receta. Si es así, recuerda darle like y compartirla con tus amigos en las redes sociales. Recuerda que como se llama en la cajita de información te voy a dejar listado de todos los ingredientes que utilicé para que al momento que tú quieras comprar lo que necesitas simplemente abres la descripción y vas viendo ahí la lista o la anotas en otro lado sin necesidad de ver el video completo en ese momento. Entonces en la cajita de información te dejo todos los datos. Recuerda que podemos estar en contacto a través de mis redes sociales como son Facebook, Instagram y TikTok que me encuentras como los secretos de mi cocina tal cual. También te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que el señor YouTube te avise cada vez que hay un video nuevo. Y antes de irme quiero hacerte una consulta. Me gustaría que en los comentarios para empezar me dijeras si te han gustado estas recetas y número dos, qué te parece si los videos sean en formato vertical, sobre todo cuando me estás viendo desde un celular o desde una tableta. Lo que tú quieres es ver el formato vertical, no estar moviendo el celular o bien el teléfono móvil. Sé que la mayoría ve desde esos dispositivos los videos, es muy poco desde computadora. Entonces me encantaría saber qué opinas de que los próximos videos sean en formato vertical. Espero tus comentarios. También te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que el señor YouTube te avise cada vez que hay un video nuevo. Muchísimas gracias por verme. Les mando un mucho, mucho, muchos besos y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!